Cristina Medina, buenos días. ¿Qué tal, Ana Isabel? Pues sí, este es también el último Despierta Player del año, antes de las Navidades, y queremos darle protagonismo a estas fiestas a las que esta casa dedica mucho contenido. Así que, sin más, vamos a verlo todo. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Bienvenidos a Despierta Player. Además de tener encendida la televisión, ya saben que para lo que les vamos a contar ahora, tienen que tener a mano el móvil o la tablet para ver todos los contenidos transmedia de esta casa y de la plataforma CMM Play. Y como, aunque estemos en vísperas de la Navidad, este año es completamente especial. Antes de nada, queremos pedirles prudencia y todas las precauciones del mundo. Se las hemos recordado ya por activa y por pasiva, pero nunca está de más en volver a recordarlas. Nos acercamos ahora a nuestra redacción digital, donde el equipo ha preparado un tutorial sobre recomendaciones de expertos para las reuniones navideñas. Mario Saavedra, ¿qué tal? Buenos días. Y ya saben que este año esta casa quiere darle apoyo a comercios y hostelería, que son sectores muy afectados por la pandemia. Bajo el lema, esta Navidad, la magia está en tus manos, CMM organiza un concurso de escaparates navideños en toda Castilla-La Mancha. Anímense porque hasta el 4 de enero hay tiempo para participar. Y otra iniciativa que tenemos en marcha en esta casa y que se ha convertido ya en una tradición en Navidad, el concurso de Christmas de nuestros compañeros de ancha de Castilla-La Mancha. Aquí el plazo termina un poquito antes. Tomen nota porque nos lo cuenta nuestra compañera Raquel Martín Menor. Muchas gracias por participar y por ser tan receptivos con todas nuestras iniciativas. Y por eso y por mucho más en este año tan difícil, queremos darle las gracias por haber confiado en nosotros. Hemos sacado nuestro espíritu más navideño y ha salido esto. También tenemos puesta la vista ya en otra de las citas del año en estas fechas, el sorteo de la Lotería de Navidad. Y aunque ese 2020 también sea distinto, queremos que la ilusión sea la misma y que estén informados en todo momento. Vamos a volver a la redacción digital, Tania Franco. Muy buenos días. Ese que acaban de ver era el momento en el que anoche nuestras compañeras Raquel y Marilo anunciaban el nombre del ganador del Pueblo Más Bonito de Castilla-La Mancha 2020. Pues el Pueblo Más Bonito de Castilla-La Mancha 2020 se despide y damos la bienvenida a otro programa que en nada, a la vuelta de Año Nuevo, podrán ver en esta casa. Tomen nota porque les estamos esperando para participar. Sobre todo, un rostro muy conocido, Agustín Duran. Y nos centramos ya en los contenidos de la plataforma. La energía fotovoltaica ha entrado de lleno en muchos elementos de nuestra vida cotidiana. No es extraño ver en Castilla-La Mancha señales de tráfico autoiluminadas, parquímetros que se nutren de placas solares, viviendas unifamiliares que han optado por sustituir la energía convencional por la solar, y muchas grandes empresas y pymes que también se están beneficiando de esta fuente inagotable de energía. La era solar es ya inevitable, ha venido para quedarse. En el programa de hoy de Comunidad Energética contamos con la visión de expertos como Mario Sánchez Herrero, profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid. Cambiamos de tema y nos ocupamos ahora del deporte. Saben que es un contenido estrella en CMM Play. Pues bien, apunten los partidos más próximos que retransmitimos esta semana. No olviden de hacerse players para poder verlos. Y hablando de deporte, nueva entrega de otro de nuestros clásicos. El Comité Paralímpico Español conmemoró este miércoles el 25 aniversario de su creación con un acto que tuvo lugar en el Consejo Superior de Deportes de Madrid. Solo algunos de los contenidos que ofrece el programa de esta semana de Paralímpicos. Y después de todo este recorrido tan amplio que hemos hecho, ¿qué les parece si nos relajamos y nos vamos a hacer turismo? Les invitamos al Palacio de Castañar de Mazarambroz, en Toledo. Buenos días, Cristina Medina, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ana Isabel? Pues sí, justo hoy se celebra ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad y esta casa tiene un hueco, claro que sí, muy importante para todos ellos. Vamos a verlo junto con otros temas importantes. Comenzamos con Despierta Player. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos a Despierta Player. Y comenzamos con nuestro recordatorio de rigor. Saquen el móvil o la tablet para comenzar a descubrir las propuestas de la semana de CMM Play. Y decíamos al inicio que hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Acaba de arrancar diciembre y Castilla-La Mancha Media pondrá durante todo el mes el foco de atención en las necesidades del colectivo al que representa y asiste Asprona Castilla-La Mancha, una asociación que ofrece atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias. Su colaboración es muy importante. Asprona está inmersa en la elaboración de un plan de igualdad para eliminar posibles discriminaciones entre hombres y mujeres. Se encuentra así. Y seguimos con iniciativas sociales. Recordarán que estos meses de atrás pusimos en marcha, junto con la Fundación Solis, la segunda edición de los Premios Héroes Anónimos. Pues este domingo a la 1 a menos cuarto hablaremos de los tres proyectos ganadores y de discapacidad con la Asociación Desarrollo Autismo de Albacete en Bici sin Edad, proyecto para combatir la soledad y socializar con personas con discapacidad y personas mayores y la Asociación Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La Mancha. Vamos a ver un pequeño adelanto. Y nos vamos en este momento a la redacción digital de noticias para contarles que hoy se celebra una cita importante en la Universidad de Castilla-La Mancha, que podrán seguir en esta casa al minuto. Las elecciones a rector. Tania Franco, buenos días. Gracias, Tania. Y en la redacción digital nos quedamos también con buenas noticias. Llegamos a diciembre superando por primera vez el medio millón de usuarios en la web y en las noticias hemos superado también una cifra récord. Isaías Lázquez, ¿qué tal? Gracias, Isaías. Y donde seguimos registrando sus visitas y sus votos es en la página del pueblo más bonito de Castilla-La Mancha, que alcanza ya la recta final del concurso. Nos centramos ahora sí en nuestra plataforma. Nos vamos a ir al Canal Salud porque esta semana publicamos la segunda parte de Ciencia a la Carta, dedicado al dolor. Échenle un vistazo porque cuenta cosas muy interesantes. Y seguimos en el Canal Salud Mayores. Hoy con una píldora informativa del doctor Camilo Albornoz, que tal cual está la cosa, seguro que encuentran de interés. Existen varios tipos de neumonía, aunque desgraciadamente de la que más se habla ahora es de la causada por la COVID. Pero entre las más frecuentes están también la causada por aspiración o por neumococo. Nuestro médico de cabecera nos lo explica todo de manera clara. Bueno, y para quitarnos los dolores y respirar aire puro, terminamos como siempre haciendo turismo y hoy nos vamos a un paraje natural en plena sierra. ¡Gracias!